¿Cómo era la relación laboral con los notificadores? A través de un contrato de prestación de servicios profesionales. No había una relación laboral propiamente, se les pagaba por honorarios y en base a la recuperación de cartera efectivamente obtenida. Estos dos casos que señala Eduardo Almaguer, según se indica, corresponden al periodo en el que usted estuvo al frente del organismo. ¿Usted qué tiene que mencionar? ¿Por qué son sueldos exorbitantes o pagos exorbitantes los que se menciona tienen que hacerse? Primero que no son sueldos, porque ellos no eran trabajadores del CIEPA. Eso es lo primero categórico que puedo decir. En segundo lugar, que como les mencionaba hace un momento, ellos ganaban en base a la recuperación efectiva que tenían de la cartera vencida. Si tenían una buena recuperación de cartera vencida, entonces tenían mayores ingresos. Los que recuperaban menor cartera vencida tenían menores ingresos. Pero lo que sí es categórico es que ellos no eran trabajadores del CIEPA y no veo la manera como puedan ganar un juicio de esta naturaleza, un juicio laboral, en virtud de que no había esa relación laboral. Yo lo que considero es que son imperdibles para el CIEPA. No hay forma de que el CIEPA pierda un juicio de esta naturaleza, a no ser que sea por omisión o porque se pongan de acuerdo. ¿Pero cómo se puede demandar al CIEPA si no existe una relación laboral? El notificador fue, presentó su demanda, se le dio su curso y si el CIEPA no se defendió bien en su tiempo, puede tener consecuencias. ¡Gracias por ver el video!